Es un placer estar aquí el día de hoy celebrando esta liberación de las guacamayas. Me gustaría felicitar a Macall Mountain, todo el equipo de Macall Mountain y todos sus socios, la Fundación Welch's, ICF y todos los otros socios que han apoyado esta iniciativa y por lo general el crecimiento de la población de guacamayas en Honduras. I mean, Copán es un lugar muy especial, pero eso es un aspecto aún más especial. Como mencionó el representante de World Parrot Trust, el vínculo dentro de los guacamayas y los mayas representados en el parque arqueológico es una cosa muy especial. Es precioso ver este elemento del patrimonio cultural hondureño en vivo, entonces es muy especial. Sí, las condiciones de seguridad han mejorado mucho y por eso Copán es un lugar muy seguro para visitar y ojalá que todo el mundo pueda aprovechar la oportunidad de conocer este lindo rincón de Honduras. Sí, durante mi tiempo aquí he visto muchos desafíos, pero al mismo tiempo muchos logros. Y en ese sentido es importante notar que con este evento al día de hoy, es un tema alrededor de que todos los hondureños pueden reunirse y trabajar para resolver los retos que hay. Y en este momento de incertidumbre y frustraciones, yo creo que es importante recordar que con una voluntad positiva es posible resolver muchos problemas. Y ojalá que todos puedan seguir por un diálogo positivo para enfrentar y resolver los problemas compartidos. Claro que sí, eso es la manera para resolver las frustraciones y los problemas. Y voluntad para entrar y participar en un diálogo positivo es muy importante. Bueno, claro, los sistemas de salud y educación son muy importantes para todos. Son elementos fundamentales para el crecimiento de una sociedad fuerte y con muchas oportunidades para el futuro. Y en ese sentido es un problema de que hay muchos actores involucrados y lo importante es que todos puedan unirse en un diálogo positivo con la voluntad para resolver los problemas y mejorar los sistemas para el beneficio del pueblo hondureño.